Ya se llenó Tu mente de maldad Está llena de su andar No tiene salvación Se te salió Afuera la verdad Te mostraste la ansiedad Que tenías Con volver A tu pasado Y yo jugué al papel Quedaste reír del cuento Porque me envolví contigo Si te quise de verdad Y tu encabio Te burlaste de mi Y mi moral Tiraste al piso Pero me importaría Que tengo todo el camino Que conduce a mi destino Con la bendición Con la bendición de Dios Ya se llenó Ya se llenó Tu mente de maldad Hasta el día de la verdad Hasta el día de la verdad Ya se llenó Ya se llenó Tu mente de maldad Por el mundo se mirará Hasta el día de la verdad Y ya se llenó Y ya se llenó Ya se llenó tu gente de maldad Por el mundo se mira hasta el día de la tierra Ya se llenó tu gente de maldad Ya se llenó tu gente de maldad Si me pidiera el pelo, contí la luz Tu cuenta la que fallaste Ya se llenó tu gente de maldad Por el mundo se mira hasta el día de la verdad Para un buen entendedor con pocas palabras faltan Yo espero que hayas entendido mi mensaje A la vez mujer y cada vez Ya se llenó tu gente de maldad Por el mundo se mira hasta el día de la verdad Y ya se llenó tu gente de maldad